¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a recibirlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!